De Darius Adabo Puede ser Hipocresía Darius Pero no tiene No tiene videoclip A mí me gusta mucho con videoclip Porque yo me meto en el lore Ya sabía que algún día me cansaría De tanta hipocresía en esta vida Tanta gente podrida y doble cara No les importa nada Se dicen camaradas Fuck you putos Váyanse a la chingada Ya sabía que algún día me cansaría De tanta hipocresía en esta vida Tanta gente podrida y doble cara No les importa nada Se dicen camaradas Fuck you putos Váyanse a la chingada Porque nadie estuvo aquí Cuando más lo necesité Todos me dieron la espalda Y no supieron ni por qué Pero yo sí sé por qué Porque les faltaron huevos Se dijeron mis carnales Resultaron puro pedo A ver Cuando andaba bien cuajado Me trataron muy muy bien No más me metí en un pedo Ya jamás los volví a ver Para mí eso no está En qué movida se metió Darius También según eran camaradas Pero no más en las buenas Me fallaron en las malas Como siempre puras fallas Y mentiras por aquí Me mandaron a la verga Y a la verga yo me fui Y no pararon ahí Le siguieron de ardillones Me amenazaron de muerte Y criticaron mis canciones La neta que si me agüita Que ande en aire Mientras yo sigo pa'arriba Y lo demuestro con acciones Y a tantas decepciones Pa' llegar a donde estoy Tantas decepciones Pa' ser lo que soy Ya sabía que algún día Me cansaría De tanta hipocresía En esta vida Tanta gente podrida Y doble cara No les importa nada Se dicen camaradas Fuck you putos Váyanse a la chingada Ya sabía que algún día Me cansaría De tanta hipocresía En esta vida Tanta gente podrida Y doble cara No les importa nada Se dicen camaradas Fuck you putos Me mandaron Me encanta el Fuck you putos Chos Darius era contestarle Arrastrarle por el suelo Dios santo Ay Dios Pero esta gente Esta gente suelta O sea duele más Lo que dicen por la boca Que que si se pegaran Siento eh Camaradas Fuck you putos Me mandaron a enguetar Según para sorrillarme Se metieron al cantón Y eso es algo Imperdonable Me dejaron en la calle Y me desearon lo peor Y aún así Después de todo Me acusaron de traición Yo no sé cuál fue mi error Ni por qué cagan el palo Nunca fallé una misión Y tampoco hice nada malo Pero bueno Ya no importa No puede haber vuelta atrás Ni todo el oro del mundo Me hará regresar jamás A mí no me queda más Que seguir haciendo rimas Lo chingón En este juego Se demuestra en la tarima La neta se alucinan Ya bájense de su avión Hay que seguir levantando La cultura del hip hop Como lo ando haciendo yo Desde que estaba morrillo Ya dedíquense a lo suyo Y que no les arda el fundillo Ya sabía que algún día me cansaría De tanta hipocresía en esta vida Tanta gente podrida y doble cara No les importa nada Se dicen camaradas Fuck you putos Váyanse a la chingada Ya sabía que algún día me cansaría De tanta hipocresía en esta vida Tanta gente podrida y doble cara No les importa nada Se dicen camaradas Fuck you putos Váyanse a la chingada Dios es súper pegadiza Me encanta Que fuerte Que violento Que todo Bueno violento Que fuerte Están criticando mucho mi rap Dicen por ahí Que mi flow no es nada espectacular Pero ocupan practicar No me pueden igualar Le estando quitando el sueño Como un baizón de cristal Tijuana style Es el Darius Bodarius Banana Bana Haciendo versos legendarios Toda la semana Con el churro y la kawama Nunca se quitó la maña Y mi rap anda sonando Desde México hasta España Según ustedes me odian Pero a mi nadie me engaña Cada que me tiran mierda Sé que todavía me extrañan Quisieron quitarme todo Y por un año me agüité Pero gracias al apoyo De la gente regresé Volví a escribir otra vez Hice dos, tres, roll a chida Albrave un disco allá en LA Y empecé mi propia pandilla El clan directo hasta arriba Sinónimo de real Saludos a la bandera Y que siga creciendo el clan Ya sabía que algún día Me cansaría De tanta hipocresía En esta vida Tanta gente podrida Pero es que ¿Cómo vas a ser así de bueno? ¿Cómo vas a ser así de bueno? Dios santo Y si en España Lo escuchamos Lo escucho yo Seguramente habrá Muchísima más gente Que lo escuche Por favor Gente de Españita Por favor Que me contacte Que me abra MD Y me diga Quien escucha a Darius Necesito hablar urgentemente Me encanta Es que Ay Dios Le deseo Todo lo mejor del universo Doble cara No les importa nada Se dicen camaradas Fuck you putos Vayanse a la chingada Ya sabía Que algún día Me cansaría De tanta hipocresía En esta vida Tanta gente podrida Y doble cara No les importa nada Se dicen camaradas Fuck you putos Vayanse a la chingada Hipocresía 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 ¿Dónde él sacó esto? ¿Y por qué no está en su YouTube? En su canal de YouTube Qué fuerte Muy buena Buenísima Me gustó Me gustó un montón Me la voy a guardar De hecho voy a abrir una pestaña nueva Para quedarme con esta canción Porque seguramente Se me olvide El título Muy buena Me gustó Increíble 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 Es que esta gente Suelta cada fax Es que ¿Sabéis qué pasa? Que es muy fácil rimar Usar palabras Que tengan rima Y ya sé Ya está Ya tengo la rola Pero es que este tío Bueno este tío Babo Sekan Davo Soltan Bueno Davo no sé mucho Pero sueltan Cada Y cancer Pero sueltan Cada cosa por la boca Tío Que es que queda súper bien Es que Y encima sueltan fax Y encima Cuando estás peleado Sueltan las cosas Con más sentimiento Y más rabia Me encanta Me volví loca Me volví loca